Un momento importante ocurrió esta tarde en la Corte Federal de Arizona. Un juez declaró inconstitucional ciertas prácticas del polémico Cherillo Arpaio y le ordenaron a partir de ya frenar el uso del perfume racial como factor determinante para cuestionar a personas. Se le encontró culpable de acoso en base del color de piel.